Ah, la inspiración. Definitivamente es una herramienta que todos los artistas necesitan, pero no solamente eso, sino que también tienen que actualizarse y pasar del papel a lo tecnológico. Y esta es la opción que les traemos el día de hoy con la tableta de dibujo marca Huion, el modelo Canvas 13. Sin más, vamos a verla. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Los botones que podemos ver por acá son totalmente programables. Son un total de 8 botones programables. Finalmente, algo que me encanta de esta tableta es que cuenta con un lápiz que no necesita recargarse, así que puedes utilizar las horas que quieras. Y dentro del portalápiz podremos encontrar las minas que podremos cambiar según el uso que le demos a esta tableta. Así que esta es la opción que la marca Huion quiere traerte para que lleves tu inspiración al máximo nivel. Recordá que esta tableta y muchos productos más podés encontrarlos en Extreme Tech, la tienda con lo mejor en tecnología y los mejores precios del país. Yo soy Faris y espero verte en un próximo unboxing. Chao.